Yo pido un fuerte aplauso para usted gran amigo que siempre nos ha apoyado desde los inicios Su gran amigo Max Control De tu ritmo tu música Por ahí lo pueden buscar en todas las redes sociales Compadre, le dedicamos la mayorita a sus amigos de la Orden de México ¡Suena bonito! Y fue ahora feliz cumpleaños del gran amigo Max Control de parte de la Orden de México ¡Uno Michoacán oiga! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas flores Y en la pilar del bautismo Cantaron los ruines señores Vamos a cantarles con Juan Max todos ¡Dice! Ya viviste amaneciendo ¡Todos van, mira! Y a la luz del día nos rió ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Feliz cumpleaños Con Juan Max Control ¡Te deseamos tus amigos de siempre! ¡La Orden de México! ¡Principes de favor! Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu casa Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Con casas, miles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Deberíamos acalentrar El escopio de Sopal De parte del Orden de México